por alguna razón u otra lleva un cuchillo. ¿Qué le pasaría si usted en algún momento lleva un arma traumática o de esas consideradas de menor letalidad, como las de fogueo también? ¿Cuáles son los delitos que se crean? Bueno, en minutos vamos aquí, en el tablero de noticias Caracol, a echar lápiz sobre lo que se endurece para la delincuencia en nuestro país y que busca, entre otras cosas, disminuir la impunidad. En minutos.